El Gobierno del Estado, a través de la Comisión Consultiva Estatal de Seguridad y Salud en el Trabajo, anunció la Feria de Seguridad y Salud en el Trabajo a celebrarse del 26 al 30 del presente mes, cuyo objetivo principal es informar y difundir las prácticas seguras y el buen uso del equipo de protección personal en los centros de trabajo. Dicha comisión, integrada por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, en coordinación con la Delegación Federal de la Secretaría de Trabajo, el Gobierno de la República, así como el Instituto Mexicano del Seguro Social y otras dependencias, celebrará diversas conferencias y talleres en la ciudad de Chihuahua, dirigidas tanto a trabajadores como a representantes de empresas, sindicatos, estudiantes de nivel técnico y superior. A través de este ciclo de conferencias, las diversas autoridades y empresas dedicadas al tema de seguridad capacitan a los asistentes sobre los riesgos de trabajo, al igual que la forma de prevenirlos, compartiendo las buenas prácticas de salud y seguridad y higiene, poniendo énfasis en la implementación de la filosofía en el área de la casa, escuela y los espacios recreativos tiempo.com.mx